Esperar es creer que algo va a suceder, pero esperar es estar quieto. En nuestro país son más de 20.000 los niños que esperan una familia. Por eso, ya no podemos seguir esperando. Para agilizar los tiempos en los trámites de adopción, la provincia de Río Negro adhirió a la ley nacional que crea el registro único de aspirantes a guarda con fines adoptivos. Esta red federal de registros evitará la inscripción de los postulantes en varias provincias y a los jueces mayor facilidad para encontrar familias, agilizando así los procedimientos y acortando los tiempos de espera. Porque todos los niños tienen derecho a una familia. Legislatura de Río Negro.